10, 9, 8, 7, 6, 5 Cuando llegue el cerro se acabó Tú te vas con los dos pasos Haciendo eso el roteo regresivo Cuando llegue el cerro se acabó Tú te vas con los dos pasos Ya lo intentamos tanto Y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Y cuando llegue el cerro se acabó Tú te vas con los dos pasos Y cuando llegue el cerro Dime quién es y te quiero El amor se terminó Cuando llegue el cerro se acabó Tú te vas con los dos pasos Tú te vas con los dos pasos Te vas con los dos pasos